Música Gol, gol Gol Viene el centro, segundo palo Arriba Fernández, golazo Gol La maneja González, se desprende Juan Fernández, parte marcado Por Grabowski, pasó Fernández, gol Gol Juan Fernández, y recale junto a la pelota A ver La mete Juan Fernández al arco, eh, golazo Gol Porque Puch queda mano a mano con Rojas Pero si también en ese sector se recuesta a Rodrigo Díaz Le van a complicar toda la noche Contesta Johnny Magallón Sube Juan Fernández La trae Rodrigo Díaz Puch, para lejos para cortar Magallón La trae Nelly Castillo Lo corre Puch, atento para ganar Juan Fernández, para mí esa no es la posición De Nelly Castillo Se le escapa Fernández La pillar de Montes ahora, recupera la pelota Y Quique, y la salida para el equipo chileno Jugaron por el medio La tiene Montes Vamos a tener Sin ninguna duda Usted no es como el Beny que trae gotita No, 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 trae gola Fernández Rodrigo Díaz Este Díaz Díaz que va Díaz Fernández Juega Fernández La metió para el riego, la pierde No digo que lo ha hecho en este caso puntualmente el equipo de Quique Pero no ha jugado como debería La contra ahora Al equipo mexicano Venía Burbano Controlaba la pelota en el fondo El jugador Fernández La pelota naranjo Y está entretenido el partido Necesito curra tocar el botón remoto Y vamos a tener más Está más entretenido que el primero Fernández Ahora sí estoy emocionado La salida de Juan Fernández ahora Recupera la pelota Vázquez Y va ahora Burbano Y Burbano va Y este es Arrechea Que está habilitado señores Levantada de su equipo Rengo Díaz Le dan con todo Otra vez al Rengo Recupera la pelota Juan Fernández Y va otra vez Y Quique Y controla Hereros Hereros ¡Falta! Siente cómodo Pero no pasa nada A ver Fernández Fernández Le queda atrás la pelota Fernández Buen pase Ahora sí para Hereros Lo puede aguantar el Rengo Sí lo tiene el Rengo No pudo Zanavia Y viene Juan Y la tiene Fernández Y va Fernández Y juega por afuera Fernández Y enganchó ahora Villalobos Y la hace demasiado Eso es lo que yo percibí de vos Puch Se viene por afuera Puch Atención señores Engancha Pasa y va Juan Fernández Va el argentino La tiró adentro Juan Fernández Le queda Villalobos Como mí le impresiona bien Peñarol La pelota es de Iquique Otra vez para Juan Fernández Juan Fernández que va Toca por adentro Juan A ver Fernández Monje Fernández Monje Jugador Zanavia Zanavia La cambió para Fernández Levanta la cabeza Tira al centro Juan Fernández No La metió para Rengo Díaz Va Marríquez Va Marríquez La pelota por afuera Para Fernández Tira al centro Villalobos Para Villalobos Marca bien Peñarol ahora Buena salida para Juan Fernández Fernández Siempre seguro Se abre la derecha Bella Se la juega Inzúa Zurdo pleno Termina quitándole la pelota Fernández La mitad de la cancha hacia atrás Arresta Fernández Se la lleva Juan Ramón Fernández Y el centro No llega Villalobos Raguso En el rebote Salallita En el área Está Gallegos Esperó Lo libera El centro Para Juan Manuel Sale Bien plantado Ahora Juan Fernández La pelota que llega Hacia afuera Para Herero La gente lo pide Va a entrar a la cancha Pacheco Viene otra vez Buscada por Valery Frisler Ahora viene buscando Regueiro En el pecho De Juan Fernández Estaba la bola Fisore La pelota para Serrano Nuevamente Estaba recibiendo La aparición de Matías Fisore Ahora Juan Fernández Buscando a Federico González Viene corriendo Federico González Peligroso Delantero de la crema La pelota es El marcador lateral derecho Juan Fernández El toque para Castro Recupera otra vez Carrera El ex Argentino Juniors Y Almagro Aquí está Fernández Juan Fernández Un ex estudiante Juárez Juan Fernández Si no está listo Ahí Toca la pelota al medio Para Fisore Fisore López Primero de Sábato Carnielo La suelta para Fernández Engancha frente La marca de Coria Mete el pelotazo Juan Fernández Nico Castro Para Fisore Fisore Para Fernández Fernández de primera Es buena para Iván Iván para meter el centro Ya se mueve González Piensa Luego Juega Por aquí al costado Vamos a cambiar El local Serrano Aquí con Fernández El chispi Se mueve ¿Saben quién le quitó limpiamente la pelota? Serrano Ella es la pareja Sobre la mitad de la cancha En la derecha Marca o la sombra De Fisore De encima Viene la pelota para Blandi El empleo había sido De Juan Fernández Por allí en la mitad De la cancha Quiere pero no puede Somos A la marca se acercaba El jugador Somos El que se proyecta Es Juan Fernández El que marca es Serviti Allí va Juan Fernández Sigue Fernández ¿Dónde está Gandín? Por adentro La estaban pidiendo Sin embargo juega con Serrano El que marca La crema frente Al pirata cordobés La pelota es de Riva y Rodríguez El balón está quedando Para Juan Fernández Por así viene apareciendo Darío Gandín Dos penales atajados En el campeonato A Barrales El centro delantero de Unión Y ahora A César Manzanelli El volante de Belgrano De Córdoba La tiene Juan Fernández Aparece En ese sector Darío Gandín Muy solo Gandín Tiene que recuantar Serrano Se está moviendo en el medio Germán Cáceres Del otro lado Aparece libre Para recibir la pelota Juan Fernández Ahí está Juan Fernández Castro pide el pase Dentro del área Habilitado La tiene Castro En el pecho Castro Y la pelota todavía Está en poder De Mene Sárfiel Augusto Fernández Viene corriendo Fernández Viene desbordando La marcación de Juan Fernández Gran kit Qué buen kit Qué buen kit Tirándose al piso Y sacando con seguridad Fernández Con chazos Con mucha gente Y se desacomoda Atrás Es lógico Metió el pelotazo Canteros Saco de cabeza Juan Fernández Pero ya lo vio Sí O va el largo Cambio de frente Para el demonio A ver si puede Auche No Saca Fernández Sí señor Sí señor Fernández Presiona Y busca Auche Vuelve a empezar Fernández Atrás Con es broma Presiona No está cerrado El partido robó No Que va a estar cerrado Nunca lo tuvo Por supuesto 28 los minutos Ganará sin 1 a 0 Y así las cosas Está generando Sin convertir Esto también es un problema También habla del déficit Del equipo La pelota de Fernández Para Alexis Nicolás Castro Estaba llamando Pereira Un picante Que todavía no lo ha tocado Pasó del árbol Picante Pelota por la derecha Otra vez La gruta otra vez Por fue de salud El asedio Belgrano Fernández Qué linda pelota Capellino Aguirre devolviendo De primera Nos llega Becerra Sacaba a medias Carnielo Fernández Está bien Carnielo Sigue como líder El equipo de Quique Robina Controla la pelota Otra vez el jugador Fernández La levanta ahora La metió para El jugador Castro La baja con el pecho A ver qué hace Baja Controla González González para Castro Y va Fernández Y me gusta Y lo metió para González Llega Llega González Paez En los reclamos Tenía razón Díaz Cariñano Motoraba la pelota Otra vez El jugador Fernández Castro Lindo Los desarmientos Fue peor para mí Vos sabés que sí ¿Puedo hacer otro comentario? Sí, por favor No se olviden en la C No se olviden en la C, ¿no? Fernández 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 Cariñano Se le escapa Pautazo que la revienta La metieron para Álvarez Pica la pelota La saca Fernández Juega por afuera Con Saks A veces sin pensar No está bien Castro Cariñano Con el pecho La bajó Recuperación Del partido Fisore Levanta para Fernández Fernández La punta larga Saca este centro Viene Serrano Frena y toca para Fernández Libre por el medio El pájaro Juárez Prefiere sacar este centro Cariñano para atrás González Quería Castro Viene El despeje para Velázquez Pedía falta Correa De Federico González Parece que tenía razón Correa Que empujaba Para que aparezca Quiroga De primera buena pelota Para Rosales Va Paulo Le quiere pegar Quiroga El empate Justo Juan Fernández Qué salvada de Fernández Impresionante El defensor arrojándose al piso Rosales Llegó ahogado Rosales Devuelve Juan Fernández Sí, bien Fernández Tres pelotas clave Y generan la contra de Rafaela Que cada vez se siente más cómodo Con espacios Se equivoca hasta aquí En la definición Rafaela Si no ya podría estar ganando por dos Fernández González Por adentro Cariñano Marca Vidal Va la gruta Que recién ingresó Cariñano atrás Se apoya en Juan Fernández Sigue Fernández La gruta Fernández Cariñano La gruta Está para la golea histórica Jujuy Si sigue defendiendo así En el medio y en el fondo Porque en el medio también influye No marca nadie Fernández Allí aparece Sala Sigue Sala González Fernández Juan Fernández El chileno Fernández Para el chileno Quinteros Que entró por Molina En el arranque De este segundo tiempo En cualquier momento Empiezan a cuidar jugadores A Sala por ejemplo La tiene González Salas Fernández Está habilitado A Mascherano Viene Chacho Coudet Allí está Coudet Buena salida Con Juan Ramón Fernández Para Gallardo Aquí está el Muñe Muy cerca otra vez River De poder conquistar Que salió Una de acá de Sash Lozada Lozada Manso en la derecha Imprecisión de Lozada Bien por Juan Cuando digo Juan Hablo de Fernández Mete Tuzzi La tiene Lozada Se viene Manso Está bien habilitado Péndulo Atento Juan Fernández De este equipo Allí aparece Jairo Castillo Mete Zurita Ríos Que bien la hizo Ríos Jairo Cerca del punto Del penal El tiro de esquina Para mí Se apretó No se había oído O sí No ¿No? ¿Está seguro usted? Sashina Busto Si la peinan cuidado De cabeza responde ya El hombre de River Play Estaba cerrando bien Juan Fernández Y la contra Montenegro Fernández Pereira Fernández Sigue Fernández Montenegro Pereira La guanta Es de categoría internacional El viva cambiando Para Kera Montenegro Venía ya Para Juan Fernández Juan Fernández Ahora para Adrián González Dos segundos Hablemos de primera división Por favor Juancito Fernández Ortiz Viene para el Pitu Otra vez para Juan Toca Ortiz Sacará el lateral Finalmente Mauro Monge Vizcarra No puede el Pepe Vizcarra La pinza Lo rodea el 4 de San Lorenzo Uno de ellos Juan Fernández Que le gana La cambió toda Para Juan Fernández Aparece totalmente Solo Juancito Lo corre Vizcarra Pero ya lo largó Topó Juan Fernández Para Adrián González Hizo gambetear a Montillo Y perdió la pelota La cambió toda Ortiz Juancito Fernández Que tiene que retroceder Ante la marca de Aguirre Dominando el Mau Molina A toda velocidad Viene el colombiano Se frena el colombiano Llegó por allá Para meter en centro El Pitu Está Cardoso Bueno Si le sacaron esta El pocho La besi Bien por Bocio Entró solito El pocho La sacó el Pitu Juancito Fernández Y otro centro Más pasado Al segundo palo Herrera Aparece Quinteros Se la tira Juan Fernández La salida Con Juan Fernández Para la derecha Espera Adrián González Viene para Adrián González Que viene el ciclón Ahí la tira Barriendo Viene para Juan Fernández Se viene San Lorenzo Que pierde por 1 a 0 47-40 20 segundos final Barrientos Y la deja para Juan Fernández Viene San Lorenzo Se viene Juan Fernández Va encarando Atropella Juan Fernández Falta Tiro libre Juan Fernández Y recalde junto a la pelota A ver Y la mete Juan Fernández Al arco ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Argentinos Que violencia Que remate De Juan Fernández Viene el centro Segundo palo Arriba Fernández ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Olimpo Juan Fernández Lo ejecutó De cabeza ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!